Bueno, en fin, si Noemí quiere creer eso, que crea eso, yo creo que está engañada, yo creo que no va a ganar y que no va a pasar la segunda vuelta, y que las encuestas son más o menos confiables, no son, por supuesto, infalibles, pero en todas las encuestas está entre 15 y 10%, debe ser que esa es la realidad. Noemí dice que no solamente no cree en las encuestas, sino que ella tiene una experiencia para ser presidenta de Colombia que los demás no tienen, que no solamente es una experiencia itinerante, peripatética, internacional, porque ha vivido en muchos países, donde ha sido embajadora, ahora se está preparando para ser embajadora del Partido Conservador en Bogotá, en su casa, pero también tiene experiencia en la vida submarina. Yo me metí muy a fondo toda la vida en los cables marinos, submarinos, en todas las posibilidades internauticas. Bueno, o sea que ella no solamente ha tenido una gran experiencia terrestre como embajadora, pero también ha tenido una gran experiencia buceando y explorando los misterios insondeables de la vida submarina. Bueno, eso pues, si no llega a ganar la presidencia puede hacer un documental para National Geographic, ¿no? Puede ser la nueva Yacuzo colombiana. Noemí dice, porque ya ella ganó, ya está gobernando, y dice que ella va a acabar con la miseria. Yo tengo la mala espina de que ella no va a acabar con la miseria, nadie va a acabar con la miseria, siempre vamos a ser todos un poco miserables, y después del 30 de mayo ella se va a sentir un poquito mal. La miseria en nuestro gobierno se acaba. Es que el problema es que tal vez ese gobierno no va a comenzar, ¿no? Porque la gente no la va a elegir presidenta. Bueno, en el tema este de la marihuana, que Santos dice yo fumé marihuana, Petro dice yo fumé marihuana, Mocu no dice nada, pero todos podemos sospechar que él fumó más marihuana que los otros. Noemí dice que ella no fumó nunca marihuana, que la droga más dura y salvaje que ha consumido es aspirina, y dice además que ella va a combatir ferozmente a los que tienen un gramo de marihuana. Y persecución contra ese que vende así sea un gramo de coca o de marihuana, de lo que sea, porque a nuestros jóvenes los vamos a curar si son adictos, y los vamos a defender persiguiendo a esos traficantes así sea con un gramo. Bueno, yo pienso pues que este es un discurso completamente trasnochado, que es un discurso antiliberal, y que ella no tiene por qué perseguir. Si el joven es mayor de edad y quiere tener un gramito de marihuana, ¿por qué lo va a perseguir? ¿Por qué? ¿Que Noemí se abstenga de fumar marihuana? Perfecto, es el ejercicio de su libertad individual. Pero ¿por qué va a perseguir a un adulto que tiene un gramito de marihuana? Esa es una cosa, me parece a mí, completamente prepotente. Es una intromisión del Estado en la jurisdicción, en el fuero íntimo de la libertad personal. Uno debería ser libre para meterle a la cabeza y al cuerpo las ideas y las sustancias que uno quiera. ¿Por qué Noemí se va a meter a la casa de uno a quitarle el gramito de marihuana? ¿Qué derecho tiene esta señora? Que se tome dos aspirinas y que se calme, ¿no? Esta cosa policial, no, 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 además que ahí no funciona, está probado que no funciona. Bueno, en un acto de campaña le regalan una caja a Noemí, entonces Noemí abre la caja pensando que será una torta, un pastel, ¿no? Unas bizcotelas, pero se lleva una sorpresa. ¡Mamilieta! Para que se lo lleve, se quita el corazón. ¿Es un animalito? ¡Ay, qué belleza! ¡Una morrocolita! ¡Era una tortuga! Menos mal que era una serpiente, era una boa constrictora, porque la gente en las campañas se vuelve loca, la gente te regala cualquier cosa. Tú abres una caja y de repente salta una rata, ¿no? Menos mal que era una tortuguita. Dice la gente que estaba ahí que a Noemí la tortuga se le escapó. Se le escapa la tortuga, se le pierde la tortuga. Es un refrán argentino. La gente decía que se come la tortuga, que haga sopa de tortuga, que reparte. Porque la gente cuando ve así una tortuga, la gente quiere decir que Noemí se la coma. Pero Noemí, por supuesto, no se la comió. Noemí le habló a la tortuga. Ella, bueno, es muy persuasiva y es muy terca en esto de ser candidata. Y entonces, a falta de partidarios o adherentes o acólitos, Noemí decidió que iba a convencer a la tortuga. Y ella dijo, bueno, esta tortuga si me la han regalado, la voy a convertir en conservadora, en una tortuga conservadora que vote por mí. Entonces le empieza a hablar a la tortuga. La tortuga creo que está pasando un mal rato. Porque una mujer, una mujer va a mantener la firmeza que se necesita. Porque nosotros sabemos que es parir. Nosotros sabemos el valor de la vida. No queremos viudas. No queremos huérfanos. Que sepa el terrorismo que no vamos a darle tregua. Que sepa el terrorismo que no vamos a darle tregua. Y está como una tortuga. La tortuga la mira Noemí. Yo creo que la tortuga es mucho más inteligente que Noemí. Y le dice, yo no tengo la culpa del terrorismo. Yo no quiero tampoco ser viuda ni huérfana. Déjame en paz. Échame en una sequía. Acércame a un poco de agua. Pobre tortuga. ¿Por qué Noemí le habla a la tortuga del terrorismo? No es justo, ¿no? ¿Qué culpa tiene la tortuga? Bueno, en fin, Noemí estaba desde hace ya un tiempo buscando a sus amigos imaginarios. A María, a Pedro, a Juan, a Laura. No los ha encontrado. Los estaba buscando. Cuando abrió la caja, tenía la esperanza de que de repente estaba ahí María o Pedro, Juan, pero no, estaba la tortuga. Hasta ahora solo encontró a la tortuga. Pero el otro día, en un acto de campaña, encontró a Juan. El problema es que Juan es un no nato. Hoy estamos muy felices. Hemos tenido adhesiones muy importantes. Pero la más importante de todas es, miren esto. Ahí adentro está Juan. Así que ya lo encontró. El problema es que es un feto. Y no va a llegar a tiempo para votar el 30 de mayo. No va a nacer antes del domingo el 30 de mayo. Pero por lo menos encontró a Juan. Ahora, Noemí, que estaba buscando a Pedro y a Juan, yo creo que no los va a encontrar. Y no los va a encontrar porque los ha enfermado. O sea, no los ha encontrado, pero ya sabe que están enfermos. Pedro, Pedro está enfermo y lo dice Noemí. No lo ha encontrado, no ha conversado con él, pero alguien le habrá contado que Pedro mal está. Y su salud está quebrantada. Y a Pedro, mi amigo que está tan enfermo, que podrá acceder sin obstáculos a que le den los medicamentos. Pero Pedro ya no va a querer ser amigo de Noemí porque Pedro no está enfermo. No quiere estar enfermo. Y Noemí enferma a Pedro. Y no solo enfermo a Pedro, sino que además enferma a Juan. Y a Juan lo enferma de una cosa ya terminal. Le dice, Juan, tienes cáncer. Y a que Juan, que por desgracia tiene cáncer, no le pregunten si tiene pensión o cesantías para sufragar su tratamiento. Pero ¿cómo coño Juan y Pedro van a querer ser amigos de Noemí si Noemí quiere que Juan tenga cáncer y que Pedro también tenga una enfermedad terminal? ¿Así no va a conseguir amigos Noemí? ¿Se va a quedar sola con la tortuga? Chávez, sin embargo, a quien también se le escapa la tortuga, dice que Noemí es muy inteligente o por lo menos más inteligente que la tortuga. Es una lideresa y, bueno, inteligente mujer. A ver, esa es la opinión de Chávez. Yo creo que Noemí es una mujer inteligente, pero me parece que por la mirada de la tortuga, ¿no? Yo creo que esa tortuga era un poquito más lista, un poco más despierta que Noemí. Y decía, déjame en paz, por el amor de Dios, no me uses a mí como un argumento para derrotar al terrorismo, porque conmigo no lo vas a poder con la FARC. En fin. Pobre Noemí. En fin. Yo le voy a mandar una tortuga de regalo también. Ya regresamos. Vuelta al programa el lunes 3 de mayo. Ayer domingo no hubo el programa humorístico a lo presidente que presenta casi todos los domingos el comediante y dictador de Venezuela Hugo Chávez. Pero el fin de semana el señor Chávez siguió machacando, siguió lanzando teatribas, diciendo cosas feroces contra Juan Manuel Santos, el ex ministro de Defensa y candidato presidencial colombiano. Porque así como le hicieron a ese Ecuador, nos pueden hacer eso a nosotros en cualquier momento. Nos acusan de esto y de aquello y justifican, sobre todo que tienen al imperio apoyándolo. Y ahora siete bases militares que fueron negociadas por el señor Santos. Y el señor Santos ha dicho que Chávez es enemigo de Colombia. Lo ha dicho cien veces. Y lo ha escrito cien veces. Y ha dicho que él se siente orgulloso del bombardeo de Ecuador. No se arrepiente. Su presidente Uribe se arrepintió. Al menos de la boca para afuera. Y pidió disculpas a la comunidad internacional. Él no, él dice que está orgulloso. Quizá habría que aclarar lo que parece una exageración, ¿no?